La Secretaría de Gobierno de Antioquia hizo la advertencia de lo que podría ser una mina antipersona hallada en el municipio de Nariño. La funcionaria expresó que en este municipio del Oriente y también en Briseño fueron hallados dos artefactos y que ya se encontraban en el análisis de los mismos para establecer puntualmente de qué se trata. Abro comillas. Queda una preocupación en estos municipios que ya fueron certificados como territorio libre de sospecha de minas antipersonas. Estos hallazgos nos llevan a gestionar nuevamente ante el gobierno nacional. Volveremos a estos lugares a intervenir si es necesario. No sabemos si fue que quedaron de hace algunos años o fueron sembradas nuevamente. Cierro comillas. Dijo la funcionaria departamental. Por su parte, Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, confirmó que sí fue hallado en el sector del Castillo entre las veredas Puerto Venus y La Piedra. Abro comillas. En toda una montaña que fue corredor de esta gente, guerrilla y paramilitares, algo que pareciera ser una mina. Cierro comillas, explicó Marín. No obstante, el mandatario fue enfático en no asegurar que se trata de una mina antipersona. Abro comillas. Se realizó el proceso correspondiente. La personería recibió la denuncia y ya se trabaja para establecer el material, hacer lo que se tenga que hacer y tocar las puertas que se tengan que tocar para que este flagelo nunca regrese. Cierro comillas. En el 2016, Nariño se convirtió en el primer municipio de Antioquia descontaminado de minas por The Halo Trust.